Estamos en lo que es el acceso a la localidad de Gran Guardia, que en pocos días tendrá un evento muy importante. Y por este motivo, Vialidad Provincial, a través de una de las empresas con las que trabaja, está realizando un trabajo muy importante. Estamos con Rubén Segovia, uno de los operarios de esta empresa. Rubén, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contame un poquito cuál es el trabajo que están haciendo. Se está haciendo una reconstrucción, un carpetín de 4 centímetros, más un bacheo, para mejorar el tránsito en esta ruta que estamos. ¿En qué etapa están? ¿Cuándo comenzaron? Estamos en la mitad, más o menos. Creería que mañana o pasado se culminaría el trabajo. ¿Estaba muy determinada la ruta? Estaba bastante determinada. Bastante, y se trata de mejorar lo que más se pueda. ¿Con esto ya se soluciona todo el acceso, digamos, o es un tramo nada más? No, esto es un tramo, creería que esto va a continuar más adelante. Por ahora es un bacheo nomás que se está haciendo. ¿Están trabajando todos los días? Todos los días estábamos trabajando, hasta que se culmine todo esto. Muchas gracias Rubén. Bueno, se viene entonces acá en Gran Guardia la fiesta de la yerra en un par de días nada más, y como se puede ver acá, con las imágenes que estamos haciendo, tiene el acceso o parte ya del acceso totalmente reasfaltado, con lo que se va a garantizar el tránsito fluido hacia la localidad. Las máquinas seguirán trabajando, las empresas seguirán trabajando, hasta que se culmine con estas tareas que, bueno, como nos decían recién, arrancaron hace un par de días y ya están en su etapa promedio cerca del final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!